Los niños que forman parte de la manada número 88 del Grupo Scout de San Francisco de Asís de Chiriquí visitaron el himno móvil en la Feria de David para conocer los diferentes proyectos que tiene la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Los pequeños, quienes recibieron obsequios como incentivos por participar de las charlas, disfrutaron junto a sus líderes y agradecieron con aplausos los conocimientos impartidos por personal de la AIG. Soy Aquela, responsable de la manada de niños de 6 hasta 11 años de edad. Muy interesante, de verdad, muy significativa la inducción que las compañeras le han dado al Grupo de la Manada 88 sobre el himno móvil. Muy interesante y de verdad, muchísimas gracias. ¡Grupo Chantayero de San Francisco de Asís! ¡Bienvenidos al himno móvil! ¡Siempre es mejor!